Tanta Dios Por la mañana cuando la brisa entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llama Por la mañana cuando la brisa entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llama El alegre canto de un pajarillo que va contento hace el sonido Y a mi amada escucha el canto para que venga siempre conmigo El alegre canto de un pajarillo que va contento hace el sonido Y a mi amada escucha el canto para que venga siempre conmigo Y para la carretera central Y por el río Rimac Hey, Marcos Collazos Gente chévere Por la mañana cuando la brisa entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llama Por la mañana cuando la brisa entra a mi cama Yo me levanto siempre temprano porque me llama El alegre canto de un pajarillo que va contento hace el sonido Y a mi amada escucha el canto para que venga siempre conmigo El alegre canto de un pajarillo que va contento hace el sonido Y a mi amada escucha el canto para que venga siempre conmigo Está chingando conmigo Si lo es Te di mil besos Te di mil besos Con ternura Pero no No supites corresponderme Te di mi amor con locura Pero no No supites corresponderme Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste de mi amor Pero ya es tarde mujer Volver a darte mi querer Nada queda entre los dos Te lo ruego Ruego por Dios Lloras No se porque lloras Muchachita linda Te di mil besos con ternura Pero no Pero no No supites corresponderme Pero no Te di mi amor con locura Pero no No supites corresponderme Ahora lloras Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlas Te burlas de mi amor Te burlas de mi amor Pero ya es tarde mujer Volver a darte mi querer Nada queda entre los dos Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Oye chica pretensión Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego A besar que mi amor Es para ti Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero Besa tu boquita Y vete, vete Por la nochecita Y así te oferemos Dame, dame, dame tu mirada Quiero, quiero Besa tu boquita Y vete, vete Por la mañanita Y así troparemos Gracias por ver el video